Tiene una dirección específica en la materia y han venido distintas instituciones como defensa civil, bomberos, Gendarmería Nacional, está la gente del Plan Provincial del Manejo del Fuego, todas las instituciones que ante algún evento de este tipo tienen algún tipo de injerencia o intervención. En este caso siempre acompañado por la gente del municipio. Sí, sí, lo hemos coorganizado al evento con la gente del municipio de Libertador General San Martín y Ledesma que nos ha facilitado el espacio para dictar la capacitación. Bueno, hoy es una capacitación que ha sido coorganizada con el municipio de Libertador General San Martín y los ministerios de seguridad y de interior de la nación. Tiene que ver un poco con la gestión integral de los riesgos en las áreas protegidas de los gobiernos locales. De alguna manera la capacitación lo que intenta es brindar herramientas a todos los actores de instituciones vinculadas a la temática ante la ocurrencia de algún evento, digamos, no deseado que tiene que ver con el extraño de alguna persona, una inundación, algún deslizamiento en algún camino que corte la ruta, todo ese tipo de sucesos. Entonces, la idea que nos brinde herramientas de cómo intervenir, primero cómo prevenirlo, digamos, poder hacer una evaluación de todos esos riesgos que tenemos dando vuelta, cómo prevenirlo y en el peor de los casos si sucede, cómo actuar ante esa situación, digamos, ¿no? Bueno, sería una importante asistencia. Sí, una importante asistencia hoy y mañana esperamos más gente porque inclusive están todos los cuadros técnicos que intervienen directamente ante alguna situación, digamos, de este tipo. ¿El parque toma injerencia, digamos, todo el personal? El parque hoy están las cabezas de equipo participando y mañana sí ya participan guardaparques y personal de la División de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, que son los que ante un evento de este tipo están interviniendo directamente. ¿En importancia respecto a este curso? ¿Ya se hizo anteriormente algo parecido? Es la primera vez, por lo menos, que yo tengo conocimiento, así que estamos contentos porque, bueno, es un modo más de prepararnos para dar una respuesta eficiente ante estas situaciones, digamos, que uno espera que no pasen, digamos.